Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a raptar Déjate llevar y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Date atenta a la fuga si yo quiero contigo Y tú quieres conmigo, dime si se da Baby, baby, dale, ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me y yo estoy pa' ti Gata, tú estás only, mándame tu uvi Mueve los cachetes al ritmo del TikTok Conmigo esa gata se escapó y en su casa nadie o no toque conmigo Hola, baby, esta noche la pasó cabrón La gata pone el celo en modo avión Tú mi loca y yo tu locotrón Tú te pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a raptar Déjate llevar y apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Date atenta a la fuga si yo quiero contigo Y tú quieres conmigo, dime si se da Así que trépate, actívate Así cálate, que te quiero ver Te paso a recoger Te hago mi mujer, te hago mi mujer Te hago mi mujer Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Dime qué es lo que quiero hacer Gata, yo te voy a romper Esta noche la pasamos bien Conmigo no te quieren ver Dime qué es lo que quiero hacer Gata, yo te voy a romper After, vámonos pa'l after Brr, ey, ey Ya tú sabes quiénes somos Soy menor Y en los controles vi que ayúdame luz Puh, 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 puh Brr Brr, brr 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 Solo déjate llevar Hasta te atenta a la fuga Si yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Dime si se da Brr Solo déjate llevar Hasta te atenta a la fuga Si yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Dime si se da Brr 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 Brr